hay quien avisado, hay quien avisado, hay quien avisado, no chica, no chica ahora lo que no hay noticieres, lo que no hay noticieres no tienen en cabeza no está en la cabeza, no está en la cabeza lo que se recuerda de alguien, Ruy Landín, Dr Ruy Landín no necesitan de manga de guineces como Dr Ruy Landín no precisar de manga de radio como Radio Capital FM es difícil que está ocurriendo aquí en la visión para entender es difícil pero me preocupa con una cosa grande en la visión ¿qué tipo de comida que los militares están dando aquí en la visión? ¿quién que está responsable de comida que los militares están comiendo en la visión? ¿alguna cosa? está adentro yo voy a decir casi vi como el campo de los militares como cualquier día en la dormitura casi se encuentra y duerme bien, bien, papi de todo el relato ya que es acá un tal subornado que está a entrar para contar es como el aeropuerto no compuro y cuco de callo hay visión gente que tiene caneta diploma que tiene visión eso burreza que tiene visión guinenses tienen diploma de burreza gente es burro en un país ningún catalán no se encuentra en la bunda coco de callo camarón ¿qué es lo que nos compara el aeropuerto de Genevisio? ¿qué es lo que nos garantiza? dinero laboradores es lo que nos garantiza? ¿que es lo que nos pagamos? ¿qué es lo que nos pagamos? ¿qué es lo que nos pagamos? Tiene que ser el agua transparente, se puede transpirar, que no se puede hacer el agua. Si, no lo trabajes, te lo maneras. No importa qué es el agua. ¿Qué es el agua? Si se prepara el agua, si no lo has preparado, si no tienes que cuidar de la agua, si no tienes que ganar nada de agua. la puerta de Cayo, pero no lo sabe, es que cuenta mentira, es que cuenta mentira, y todo filo de guinense, todo bequila, es intanabisao, en la chame, todo filo guinense, todo bequila, y todo filo guinense, en la chame, ¿diploma existen, o solo existen, abogados, diputados? No se vea, no se vea, no se vea por guinense, que no se vea guinense, pero no se vea guinense, ya que me dice, papi, ningún dirigente político, que te pide información, para ver, yo tengo que pagar para papi, yo tengo que pagar para defender para el país, doctores que no tenes, si vos desquiseis como vos tenes diploma, vos ya entrevistas de Ruy Landín, pelo menos vos talantan la bunda, y que jovenes, que te choracuma, que terra escapale, vos todo vea cosa que está mal, vos sintabas no vivi que yo, senegalanes, na bien, vos lembraderito, vos ser que les que arma, que cadáveres que va y que, eh, na bien, ahora que chica, si uno bocacibi anda, bocacibi toma decisión en buen país, bocacibi hace que que tiene que hacer en un país, fijo de país, que hace que que tiene que hacer en esa tierra, militares guinenses están en Senegal, militares guinenses están a preocupar con tropas senegalés para falarles que que tengan que hacer si, no, guinenses que precisar que que aumenta ese que aquí tiene que ser cadáver, el que no viene para bien cuidar vos, o vos burro para porra, quale es burros más grande que te, si vos está aquí, quale es burros más grande que vou tomar en tu, te dengan que hacer vos bilhetes a entidades, vos burro, tropas guinenses, barriga grande, no dar dinero y burro así que tenga que arrimbar vos cada tropa va para vos un sello no va a obligar de identidad va a vosotros para rendir burro voy a saber que voy a tener que hacer para votar voy a saber voy a saber cualquier cosa que quente se papiar propios de gobierno está aceptado voy a pactar cualquier lado está aceptado yo estoy en un país quente burro un presidente te cobra 100.000 dólares y si le danas ¿qué que tiene aquí? para un presidente que cobra aquí ¿qué que tiene aquí? ¿qué desenvolvimiento que tiene aquí? para un presidente que tiene un salario impresionante voy a ver como quien te es burro el presidente te puso y parece que alguien me cobra ¿dónde que si le danas está? ¿éna de becayo? ¿dónde que joven está? una pele cayó o una pele mango y nadie ve cayó la cultura la cultura auténtica burroza que no tiene ningún que está ahí ni quien avisó o mes que tiene quien te está marapando en la agenda voy a antigamente Turquía en la Turquía fue la que un un periodista y cutular y sacaron la embajada para darse para darse y cortaron una ventana o con una corta ventana para fritar así como un jornalista de alto sábio matado en Turquía ahora que va a tomar un contrato en Turquía a vos tropas guinense a vos bocas sebe a vos comida que va a tomar y calimpo comida que va a tomar tropa y calimpo voy a subir voy a estar pensando que la que problema voy a estar pensando voy a estar pensando voy a pedir con cabeza una boca que va a tomar ni un pez comida que va a tomar y calimpo para ver que normal que es que no pasa en la guinevisión y calimpo cosa que está pasando en la guinevisión y soltenticamente en países donde hay inalfabetos inalfabetismo que diploma que es lo que tiene que tener gente es inalfabeto pero ya son pocos pecadores un son o dos y salen papilla yo estoy contento mas que que papilla y que sirve para nada y que vale nada pero ya ruido en papilla yo estoy así como meh es hombre grande es hombre y papilla cuenta la verdad esp papilla papilla puede mejorar? No. La dificultad es que no ocurre para él. Papu es el camino más difícil. Papu trabaja tanto años. El hombre está llegando a ese precio y cobra el dinero que él me hace. Todo el mundo cala la boca. El segundo es que él le dice que no cobra. Todo el mundo cala la boca. Ahora está preguntándoles, ¿cuánto que te cobra? El país está permitido a un pecador que te cobra 100 mil. ¿Cuánto que te cobra? Ahora está dando cuenta de que como autoproclamado o maru se sacó en balo y bien dirigido desde Senegal, todo se visita, acompaña sólo si visitas y el camino que él ha enseñado como que él tiene que entrar aquí, ¿no? Como que él tiene que ser el títero y como que él tiene que hacer para poder conseguir el objetivo de entrar en la fuerza militar. Aquel aquí visita, aquel aquí camino transparente que él se sacó en balo. ¿A dónde está buscando el concil? Masaós y se fuera. Senegal, Nigéria, así. Aquel aquí todo era el cordón que circulaba para el maru se sacó en balo, entrar en Guinea-Bissau y buscar la nacionalidad guineense, ir a comprar, para ver si está preparado, para ver si está preparado, para ver una lengua, cualquier de no tierra, y por tomar su masifillo. Para ver, ¿quién es bueno tener no tierra? Pero está enganado fácil. Está enganado fácil. Ninguém está moviendo la bunda. Todo el mundo se siente. Todo el mundo se siente. Pepe era su. Algo... ¿Qué que no era su? Para venir ayudando. Pero no vivir ayudando, no llorando. No vivir ayudando, no llorando. A mí me puede hablar como tropas, la comida que vos puedes comer. Que comida que limpa. Para ver si está normal, si está normal, lo que pasa en Guinea, en una tierra de cadáver, para ver pecadores que tienen, pocos pecadores que tienen, gente está subornado y está subornado. Esta enganado fácil, tarjeta, y está bajando. Te lo haces en la tierra. ¿Vale, en la tierra, en la tierra de cadáver, en la tierra de cadáver, en la tierra de cadáver, ya que comenta.ати o que más difícil es que estamos en la tierra de cadáver. ¿Dale? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gamba! 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 ¡Que no tienes! ¿Qué quieres estudiar? Coreanos llegar, japoneses llegar ¿Qué quieres hacer este proyecto? ¿Qué quieres hacer? Nada Nada Y falta Para tomar, para enganar también, los siguientes Y falta mandioca, batata Mandioca, batata, así en fábrica Cajumar puede estar en funcionamiento Para poder, para poder hacer furia Para vender guinenses, para vender guinenses burro Cucuricayo Cucuricayo es no comprar aeropuerto Camarón es garantizar dinero para comprar aeropuerto ¿Qué falta de estrada? Mandioca Mandioca, batata Mandioca, batata Y falta ñambi, mafafa Y también está garantizado que guinenses No tiene estrada Mandioca, ñambi, mafafa Así es no comprar estrada Y está garantizado dinero para comprar estrada de guinenses ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que no? ¿Qué es eso? ¿Qué le gusta de comer? ¿Qué le gusta de comer una comida calmante? Si es algo que hay una comida Que se vende y vende Si es un siamo, no. De tal manera Para morir Y es algo que no veo ni que falaban a mi hombre yo pienso, tu hijo ya furtaba la tabla hombre, ahora ya quiero que le acabas de sanar que le acabas de raro, me furtaba tu hijo a mi nace como la comida que va a comer casadero alguna cosa que va a tener dentro de la comida que está de vos como anda vos sin estar sin estar con vos y ahora vos te lembró como antes no fue asistrado con Senegal Senegalende viene bien para bien cuidar a vos Senegalende viene a cuidar a vos ah, hombre a mi supo porque la no está conseguiendo calor a prop calor que está entrando quien que va a hacer antes, va a matar va a sacar el cadáver que la no bien cuidó que alguien no bien cuidó vos ten paciencia, vos pensas drito ningun que venle para ven con las tropas mal mas manga de vejas, vos tenes tanta culpa vos tenes tanta culpa que vos tenes tanta decisión vos tenes tanta decisión porque vos tenes ganado que alguien es malandro vos tenes ganado que alguien es malandro ningun que me dice para quien te morir en la guerra ningun que me dice no precisa de todo el mundo el mundo de todo el mundo la guerra va a ir adelante pero hay que malandrisas hay que contar mentiras hay que subornar a alguien para contar mentiras quien te ha pagado si vos tenes ganado el fogón de vos tenes ganado si vos tenes ganado si vos tenes abogado, diputado vos tenes ganado nunca os tenes ganado ni un hospital ni una condición de botella nada en el extranjero que los tenes ganado que me dice para que me digan un papi no te voy a defender que no tiene nada a ver un libro una cultura que me dice y con un portrero que me dice mas militares que voy a comer que voy a comer que no quiero que no tienes que pensar muchas veces por resguen comida que voy a comer lo que comer lo que comer lo que comer lo que me dice lo que comer Y falta mandioca, batata, ñambe, manfafa, no está compuestrada. Viva Guinea Bissau. Guintas no andan para adiante, guinense está a marcha atrás. No andan a su Macanfentú. Esta fala como Macanfentú está andando al revés. Guinenses está andando al revés, marca a cabeza, y cuyo, y no lluvio camino, mas andan al revés. Viva Guinea Bissau. Viva Guinea Bissau. Que gamba, que cucuricayú no no compre el aeropuerto. Mandioca, mafafa, ñambe, no no compuestrada de Guinea Bissau. Ahora para compro hospital, pero me pensa delito, hospital, hospital veludo, forroba, veludo, forroba, cabacera, no no compro hospital. E acá va. Guinea Bissau está completo. El aeropuerto. No tiene camarón, cuco de cayó, con alguna cosa más. No. 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 contar verdad, no mere verdad, no cabe sin tribunal, no cabe sin justicia, no me soy ladrón. Volante, ladrón tiene manga, yo me fui otro, montrúz, contó mentira, y en el papío y en la chora, y en la cintura se tira, y en la furtada, y está ahí, vamos a chora y en la furtada, compro fábrica, nada acá, guinenses, se parecen con la puerta de quina, que más que falta, falta manga, no ocurre para que el dinero ni no vea la furtada y tal, que la que encarga de él, para hacer quina, si puede, si puede liquidar todo lo que fui yo de ni no vea, liquidarles todo para que el dinero, que la de cada uno, entonces no es que el fotocero está en él, es una pacta que él, fotocero, diabo, bandido, sin vergonya, cualquier alguien, vinso para que no se vea una pacta junto, domingo se me va a tener trabajo, va a gastar millones y millones, a mí me hace como autoproclamado, todo lo que firma que la pide, que la Turquía, va a tener que ser denunciado, en el sistema internacional, todo el fijo guinense va a tener que saber cuál que malandría se va a no ocurre con él, qué que manda, va a hacer aquí, va a tener un país, para ahora que va a tirar de aquí, 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 Deputados nunca se juntaron para comprar estradas. Deputados nunca se juntaron para la escuela. Para la greve que hay. No hay que conseguir deputados. No hay que conseguir un hombre solo. Ruy Landín. Él es con papel de derecho. Los más gente no hay que conseguir. No hay que conseguir. Los más gente que sale. Que calcilla. Él nos dice que es una tropa. Senegal no cuida vos. Voy a cuidar de él. Senegal no cuida vos. Son un poco a Sibianda. Él nos dice que es un poco a Sibianda. Papel tiene que pegar en la mano. O sea mamá o sea tío o sea dona. Él tiene que pegar en la mano. Pero ¿por qué me recuerda como antes voy a hacer las cosas que me gusta? Él es que no cuida vos. Él no cuida vos. Guineña es que es un poco a Sibianda. Guineña es que hay que hacer en Guinea Bissau. Y casi lo que hay que hacer para ese país. Guineña es que hay que hacer en Guinea Bissau. Él es preocupado solo para vender frontera. Para apartar dinero. Papel está perdido. Documento está perdido. Ninguém está firmado. Todo una cuenta mentira. Cada político que llega se hace un montrúz y tiene diploma de qué? De Unión Soviética. De Portugal. O de Francia. O de Cuba. De qué? Montrúndade. No tiene estudiantes. Montrúz. No tiene gente que carrera. Falso. No tiene gente que carrera. Bundanú. Gente que así como. Es que vale para un país. Y las que están todos diante subornado. Que tienen que tener un chef con la mandalé. Toma ya. Africano. Y falta. Pueden tener dos mingeros. Pueden trabajar para vos. Él que está lavado ropa. Él que está liso ropa. Pueden hacer nada. Pueden hacer presidente. Pueden hacer alguien. De la casa ya. Pueden cargar. Y falta dos mingeros o tres. Para ir por el lado de comer. Para buscarse y ver trabajar. Realmente buscarse y ver nada. Minger está trabajando más que hombre. No tiene visión. Minger está trabajando chico. Él que está preparado. Bocasa de bointero. Quien que está grita todo el día. Meninos están llorando. Arrancando más carres. Aquí que no arraña con otro. Que la que no arrequete con otro. Para aprender que están. Junta con el cobro y vas a instalar. La feira de bandera. Conta mentira. Ahora que chica se fala. Májana. Como me gusta. Vamos preparando comida. Y come. Lanta. Vá ese camino. Vá yo bien. Fica esporte. Amanhã. No tiene hora. Como me gusta tener trabajo. Eso no falta no chico. Eso no falta no chico. Guinense. Tengo que dormir con la escuela. Y levanta con la escuela. Y dormir con la escuela. Y levanta con la escuela. Sinó. Nunca puede hacer nada. Guinense. No reino. Un guinense. Chega a Senegal. Y está fingido la carrera. Un guinense. Rama a España en la Porto. Y que tiene. Y que tiene que ir por el jurado. Así que si colegas que ayudan. Y que está ahí. Si país que se ve. Y que importa. Un guinense. Chega a Mauritania. Si es español. Y que está hablando. Y que está hablando. para vivir, vivir cerveza, y digo, ok, esa vida de un guinense, quien tiene que trabajar por aquí, tiene vergüenza, está fin de la carrera, está metido preso, y si tiene suerte, pensad, a través de compañeros, embajada que se viste contra esta biblia, que está vivo, y quien, y quien, y tiene documentos, que tiene, bilhete, o pasaporte, pasaporte que tiene, bilhete de entidad que tiene, ¿qué función de un guinense en la vida? No tiene primer ministro, no tiene presidente, que está llegando por ese prédio de 100 mil, mas hay hijos que tiene, ni bilhete de entidad, que tiene pasaporte, que tiene nada, y caos que comenzan aquí en la visión, que hacen manga de año, la gota yo como, no precisa chiu, no precisa chiu, de guintes que sibe, y que pecador que sibe, que todo mundo na bloquea, y domingo se mostre para ella, si que hombre casa diante en la guinense, no no come cocó de vaca, cocó de vaca, que la que guinenses no come, y parlando de cocó de vaca, que la que no no compuque la camisa para no viste, cocó de vaca, que la que guinenses, que la que no compuque la camisa para no cuerpo, que la que se pegue la camisa para no vestir, y calzón que la que no compuque, cocó de vaca, que la que no compuque la camisa para no viste, cocó de vaca, que nacido pobre, 47 años, porque se ve que en la pobreza, y está llegando a alguien que se coman, que puede poner verdad en un país, todo el mundo está por encontrar aquí alguien, todo en un cadogo, en un jomafo, en un cacibique, todo, cada bandido, que llega a guinense, y ser un ministro, vos ser un alguien, no es posible contar mentiras, ser un malandro, que llega a guinense, y tiene trabajo, para que la que no no sea guinense, y para que la que no está cinta, no es la cosa está mal, no es la cosa está mal, y pecador está cala la boca, y oiga comida que tiene, hospital que tiene, quien te enamoré, todo bien de cala la boca, para ver yo como, su papi en la mató, quien te mataron, quien te tiene coraje en la guinense, para los propios guinenses, y que la que a mí me falo como, comidas que tropas están comiendo en la guinense, está limpio, que la que limpio, para mi punto de vista, que la que limpio, para ver que es normal, y que es normal, ningún país en el mundo, a mí me acuerda que está pasando en la guinense, en la guinense, para que nunca, para que no ocurre, como hay que comparar con Senegal, Senegal tiene ni pensamiento, que no tiene una cabeza, y que tiene que irla, para que a mí me viven mangas de años en Senegal, una mangas de guinense no sufren, en Senegal, propio de este país, está cercado, suma cachor, suma cachor, y que está en el pueblo, para ver como, y mi parente, que está en un país entero, quien está fuera de la diáspora, en la lucha, quien está en ese país, y para que no sea país, se no choran, ningún catalán está en la bunda, papá reclama, que quiere decirlo, Maceta falou como, gente de la diáspora, él no tiene trabajo, y para que no sea, para ver como, el padre no tiene burro como anda con Senegal, él no tiene que ver si no anda, pero ¿por qué se ve anda? ¿por qué se ve hacer nada para la cabeza? ¿por qué se ve hacer nada para la cabeza? el padre tiene que hacer pavos, tiene que dar de comer, el que tiene que lavar ropa para los humanos, ¿qué comiste? para que se vea, para que le quede la barriga, para que le quede la barriga, para que le quede la barriga, para que le quede la patrón, a mi ministra, a mi diputado, diputado de mierda, diputado que pone pobreza en Guinea Bissau, y militares que pone pobreza en Guinea Bissau, ¿qué que ganan aquí? el catapuntal, ¿qué que no va a hacer? ¿para qué? ¿quién que mandan? ¿quién que da orden? ¿para ver de qué que el golpe de estado está dado? ¿para no ser burro? ¿o para no país tener todo? ¿o no apoyar ladrón, drogados, montrosos, mafiosos, ¿quién que se caba allí? ¿o no tengo que hacer golpe de estado? ¿para quién que sea más inteligente? ¿puedo leer país? ¿entó quién que sea más inteligente? ¿el que no está adiante? ¿se usted es burro? ¿aprende que quién que sea más inteligente? ¿a mí que sea? ¿a mí no salió en la tierra? ¿a mí no salió nada? ¿a mí no salió en la tierra? ¿a esta mucha gente? ¿a manera? ¿clar o maselen la tierra? ¿se financió sininencia? ¿a mí ok? ¿bien que sea más inteligente? ¿clar o masel te ayudará no tu alias? ¿cuál es el avión en la tierra? ¿cuál es el avión? ¿claré tipo de leave? porque las maneras proletirán ¿un al caro? ¿cuál es el avión? ¿cuál es el avión? ¿cuál es el avión ¿cuál? ¿cuál es el avión? para buen beneficio un menino que está con un cerrado de calle una funcionaria de Guinea cualquier premio que tiene si aquí la parida va en Senegal que menino nacido uno de los mejores alumnos dentro de Senegal que rápidamente está en Francia rápido para ver cómo para ver cómo está ayudando a otro y a nosotros nos está ahora que no le gusta no está mal con papilla ahora que no trabaja aproveita de aproveita de falta de propia familia ya no utilizó para ser ladrón propia familia y por eso si vos gustas de ser alguien normal en el mundo vos puedes aprender a ser malvado vos puedes aprender a ser montruz vos puedes aprender a ser drogado vos puedes aprender a ser quien viene de llambar vos puedes aprender a ser quien está ganando las mujeres grandes vos puedes aprender a ser quien está ganando las mujeres en la feira de bandas vos puedes aprender que te la gente es cartera en la feira de bandas todo escuela la boca vos puedes aprender a ser que te la gente aprende y posee un alto cargo en la guinevisión posee un abogado que te la gente para el país posee un alto cargo que tiene un buen diploma que te estudia para ser montruz lo que te estudia para la sopa para la barriga ahora es que el pecador que parió no tener el pobre que te estudia como en el país esta bendita preto que eres un abogado la cultura de la debilidad de un africano burro en el mundo no tiene que pedir disculpas a un blanco si habló preto de mierda falaba mucho obrigado para ver un abogado un merece ser un hijo de puta para ver un padre burro un amor burro y un preto africano cualquier blanco que faló salir de la tierra falar perdón falar disculpa o tenga razón para ver propios gobernantes africanos es que está fascinando en esa tierra solo furtar matar ahora que el presidente toma de un agro de caráver de matar es poner en esa cabeza es que un saco está haciendo en otro y no furtar y no dana y no contan mentira presidente africano cachorros de blanco son cachorros de blanco están enganados ¿sabes? vos me dice el blanco o para decir el preto o face la cabeza con la boituga o para decir en África pero te lo recuerda como está vendido aonde aonde está vendido su una pis en la feira de banda y ahora que los blancos dieron la oportunidad para ayudar a este país le dieron la carga de comer una fruta ese preto africano para desvensoar todo el preto africano en el mundo si el blanco cobró mal cala la boca para ver la boca la boca la boca es burro que está ahí si aquí la boca la boca feliz es el culpado el único el único ter de la copa de papilla es el culpado es el culpado no ser migrante no ser cachorro de branco no ser escravo de branco no ser no ser escravo de branco no ser no ser que cargar como un animal manda de gente que se ve ahora que está llegando descansa acá tem gente en la luta para ayudar un país que tiene propios ciudadanos que se no están aquí tienen en la vivienda en la chame que les que no pagaron para contar mentiras que les que se vean para ver que se vean mas todo gente está ahí papilla gente de diáspora que está tirando trabajo la cultura y negligencia si puro pues fácil si se criar una pobreza es fácil tomar le es pule y fácil pa ver como nunca es capaz de cosas bonas nunca es capaz de cosas cosas como y te beneficia a buen irmá buen irmón buen vizinhos nunca chino que la se chino que la chino 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 amén no me to pene cadeira filho da puta que la que escola para ver como chino 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 para ser bueno si es bueno, si está metido en la prisión o no hacer cosas buenas si es bueno, si no se llama de monstruos, puede ver como no ganar la gente, que es la bondad y difícil aprender aquella, no y que es difícil, más fácil es ser monstruos o no ganar la gente puede ver como monstruos o no ganar la gente puede ver como no vive en el país sin una gente, casi nada y fácil de ganarles todo en Europa yo propio inmigrante voy a aprender como tengo que defender voy a hablar de mi cabeza y en la boteera, que es África voy a hablar de mi cabeza voy a hablar, voy a hablar 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 que camino voy a tomar ya como se explicó voy a entrar en la área voy a conseguir buen trabajo no trabajo solo inmigrante voy a trabajar para migrantes voy a trabajar para migrantes que vienen de fuera, para africanos voy a trabajar, no, tengo que ser juicio tengo que ser profesor tengo que ser juicio voy a hablar, voy a hablar de mi cabeza voy a hablar Yo mafo, yo mafo hace un buen trabajo, yo mafo compro la mejor estrada del mundo en Guinea Bissau, 8 metros, 6 metros de piscina, carros están burgués, para el camino de Canchungo para Piscis, están burgués en Ayago, así, ay, Guinea Bissau, ¿qué es lo que yo mafo compro? ahora, ahora dice auto proclamado, para que pueda pedir, para que pueda roba todo lo que pueda y sea miñita ¿a dónde construiría una fábrica en Mali o en Guinea Conacrie? para Spain Joma son en Senegal, auto proclamado, tres mil, un poco de tiempo cont paravtocinar a Conacrie y así más a $70 y $20 y a $1,000 vento tan , a $100 BÜNDNIS 90 de mes es de papel, y donde va a salirko? y para el antioca, batata, ñambe, pajomaf y para el autoproclamado. Cucuricayo, quien la toma? Que señora que se ve para pia con cucuricayo y camarón, que la también, no la punta, para Angola no, para Angola es que anda vaya. Para donde es que anda vaya? No la punta, un ponta de Mali, no hace como autoproclamado, y luego, y en cada hora, a cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora de ser guineano. Voy a parar en la guinevisión, cada hora, voy a tener alguien que yo se ve como, y más miles de guineenses que están llamando Domingo Simón Espera, voy a estar dispuesto para traicionar que hombre solo para el beneficio de mi barriga solo para mi barriga para la riqueza que ni no vera tener voy a absorber todo voy a chupar todo voy a ficar bien pero es más fácil es más fácil no dejar maldad no dejar maldad voy a estar aprendiendo de ser mal lo que voy a hacer lo único que voy a hacer es que soy estúpido cobrador y mal roncador y malcadero que tiene fin de meninos de cadera que no roba meninos de comida y nada de altapona malvadeza que el tipo de papés que voy a tener en el mundo que el tipo de mamés que voy a tener que el tipo de dona que está allí en la voz malvadeza no dejar que voy a estar aprendiendo de ser malvado en él no me se consigue que te buscó para no falar quinta para que va a que camino ni para que va a que tipo de escuela ni para que va a que comida de que casa para ver si el malvado y por judiar y por judiar todo el mundo y si buscar diante en un país voy a poder hacer cosas mejor solo para malvadeza que va a estar para ella solo para malvadeza pero si el tipo de pecador la que no está apuntando pecadores en el mundo que sufren se fue a esa cosa mal no está apuntando que lo tengo apuntando puede ser sorprendente que está pasando aquí en la visión pero tú oye todo caravanas de bandidos para bloquear domingo se muestra y ahora su pregunta si vos sin tabú lluvia vídeo de cada político de Guiné-Bissau vos no llamo un truz malandro contador de mentira mierda que no vale ningún pez mas se tiene cargo político mas se te lembra que aquí va a pillar aonde vos no hay aquí que no chora vos no hay aquí que no fala cuidado que es para ver y no pega el tiro una camiño casi que una de cultos no fala como no papi a camiño para ver como en mi situación y ahora se está juntando todo ahora son los que no falaban antes como en el pegue el tiro no se ve que que no falaban como en el traducción no se ve que que no falaban ahora se juntan todo diputados todo junto para dinero para ver casi que está trabajando no tengo cur para garantizar no dinero para ver como povos votando para no ser malandro en la Guiné-Bissau no nos trabajamos somos diputados para no ser gente de business y capaz de defender el pueblo no está defender no barriga el único pecador que enfrenta un corzón en la Bissau se entrevista es Rui Landín no pensaba como gente de business que quiere en la Guiné-Bissau cuando tengo el Rui Landín y papi me preguntan bueno algún gente sobre algunos pecadores sobre en la Guiné-Bissau papi y acá normal con todo eso barbaridad con todo un tal Nelson ser diputado abogado un país de burgo ahora voy a preguntar alguna vez en mi vida voy a ir para defender hospital en la botella voy a ir para defender abogados para defender un libro una lengua de musulmanes que no se consigue ni mandinga ni fula y acá en portadero en la Guiné-Bissau y acá sí y acá sí y acá sí y acá sí está pagado en la escuela y acá en portadero ni un fula en la Guiné-Bissau no tiene ninguna religión en el mundo y musulmanes no tienen mejor del mundo ellos propios que tienen que ser papás de la escuela que otros países que tienen católicos mas falta de pensamiento nunca se aproveita cualquier bueno de nosotros nunca se aproveita nunca se aproveita cualquier valor que no tiene no tiene manga de dialeto y no vive que es manga de áno para llegar a un títere y me tiene gente que está en un problema y gente que acaba de reaccionar como que no tiene y mejor de Senegal y mejor de Marruecos y mejor de Mauritania y mejor de Arabia Saudita y mejor de todo pero si hay que hacer no aproveita que es muy buena pues se pierde se pierde se pierde no vive no 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 como hay fula en Mandinga hay fada hay fada hay kaseki No vive aquí todo, no brinca de maravilla, no brinca aquí con una brincadeira que no fica aquella tía, cobre la bunda nunca, carreta, el pneu, la chuva, la chuva no cobre, ¡Ah, hombre, ya no cobre, no vaya, voy a la chuva, ¡pam!, va a entrar de agua, paleta. Aquella que infancia, que no disfruta, y ahora está llegando a otro proclamado, que pone razas en la guerra con otro. ¡Gosso tiene mingeles, se manjar, que voy a fula, que otro engana, que así que, y que confía lebo, todo para enganar, para furtar. Todo está enganado para furtar, como anda, poste candidato a trabajo, para poder enganar fulas, o madringas. Que la todo patrapaça, que la propia Jomaf que faça que teatro, que que te chora, o que no papilla, mas en la furta, para comprar fábrica en la cara. Un abrazo guinesis, un grande abrazo, y pena, por parir en la guine, y pena, y pena, para vos checande, que va a ser entrenador, para estar entrenando a quien te consiga más lutadores, mas no tiene el mejor lutador del mundo, que para pobreza es no tierra que te llamaron pal mucha, quien te consigue la, que la de cristana, ni vos checande que te saca esa cabeza, que está haciendo, si se engana, no fin de la carrera. En pal mucha conciera en la cara, y mejor guinesis de luto, que la propia escuela de luto, que por el antemón en la guine, y fuera de guine, y está llamaron pal mucha. Guinesis pierde, cada día no está pierde, quien te consigue más, y mejor y que está conciero. Si bien, un juníner para que nos voitamos aquí, y personas vayan a más, un mas çıkando las mejor lutadores del Gangueo solve. E los miliores del mundo, si se apoyase el hombre, que ellos no tenían los mejores lutadores, que noivat las nuestras hermanas para todas las personas, que se llegaban de una gran de dinero, si luchaban ylledaban las casas y por haber una cungjeana recuerdan de un campeonato, que se щоб gan dollar sanitario, quien ha下 z Sahacruzido a través de políticos que no tienen en la tierra, es malvado. Gente es malo. Y todo lo que hay que ver desde la cara, hay que ver con el cojo. Fala, ah, no puedo mucho. Voy para aquí. ¿Qué que no puedo mucho tener aquí? Nada. ¿Qué que apoyado? Nada. Si se sigue en la choma, nada, 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 nada. ¿Qué que no puedo hacer? Nada. Guinea Bissau es un país de nada. Todo y nada. Sienta boca allá, toma cayó, o sienta en asiento, e sienta a sienta que voy. Y acá va. Él me contó una historia que gente de diáspora, está trabajando chivo, gente de diáspora, tiene mangas de problema que en Guinea Bissau. ¿Qué es lo que hay? Cuando comeso, cuando duro, cuando duro. Cuando duro, cuando duro, cuando duro, cuando duro, cuando duro. Cuando duro, cuando duro, cuando duro, cuando duro. A mí me dice, me dice, no, no. No, no, no. No, no. Pero sí nada. Pero en la choma, cuando duro. Cuando duro, cuando duro, shy, datá de madres. Luego, cuando duro, a sugrito, voy a morir si buscamos a trabajar en esta casa, voy a decirle, voy a morir o vienen para mi morir, ya lo fijan en esta casa, voy a contar mentiras o tomar callos para ir antes, voy a contar gente voy a contar gente que está en el portugués, voy a contar voy a trabajar en la maria, voy a cargar leña, voy a tomar mandinga, balanza, se quema el carbón, así que voy a trabajar en la vida diario, todo día voy a contar la bubleña, se quema el carbón para juntar aquí una trabaja de suma en la bulaña todo día, cuando fue la rabana en la den, mona en la den ese castigo, ese telabranco, pienso le quieren botar fanado con chica mi hermanos, un abrazo un abrazo para todos los gente un abrazo para todos los gente de Cacheo para todos los rincóns de Cacheo más importante todos los tabancas de Cacheo y todos los jones de Fulop nos mandamos un abrazo y los que no brincaron, los que no curaron, los que no hacen toda la alegría en el mundo los que no nadaron en la puerta, los que no están en la cadera a nuestros jóvenes que están cruzando que mar de Cacheo a nuestra nuestra de marina va a buscar contra nuestras fuerzas de territorio perigoso y manda bote para buscar a nosotros que estamos en la área para cruzar el río que margarán de que está en la calle y a nosotros que estamos a seguir y nunca ven con cobardistas en el mundo, nunca no ser un covarde y nunca no tener miedo, nunca tener miedo nunca conseguir que tener miedo pero nunca ser un malvado nosotros aprendemos cosas así como bondad que es la mejor de la vida si muro ser el pobre, no puedo ser el buen hacer todo lo que puedo que puedo poder, su que puedo sin que puedo en que no contó mentira nunca tener nada ahora que no tienen ayuda, sin que tienen en que no aforta un abrazo para todo el mundo